Si quieres huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía, y buscarás la de ti. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía, y buscarás la de él. ¡Gracias! 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 Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar con caloría Vivir así es morir, mi amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir, mi amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar con caloría Vivir así es morir, mi amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir, mi amor Vivir así es morir, mi amor Y ya no puedo más Vivir así es morir, mi amor Vivir así es morir, mi amor Vivir así es morir, mi amor Yo no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Ay, qué riega el amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que lo refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude durar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo Al día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que lo refleja mi triste derrota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora te vas Sabiendo que no pude durar En tu alma motivar En tu alma motivar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo En tu alma motivar En tu alma motiva el amor En tu alma motiva el amor ¡Suscríbete al canal! ¿Quién llorará por ti como yo Algún día ¡Gracias! 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 Me tosté en tus mejillas como un sol en la tarde se descarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero me quedé en tus pupilas mi vida ya no cierro los ojos Me tiré a lo masono y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Tengo un corazón motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, el que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tomar tu alicia en tu pecera Y hacer tu moja que amor no se quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti un pez Para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, mojado en ti Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Y hacer tu moja que amor no se quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti un pez Para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasear esta locura, mojado en ti ¡Vui, sí, sí! Oh, 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 oh Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus jimeras, y tu felicidad, diseñame, los besos que, se llena el pasaporte, para llegar, al mundo donde yo, quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz, va junto a mí. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz, El te amo que jamás, nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací, diseñame. De tanto correr por la vida sin fenómeno, me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, los detalles pequeños, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tonto nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Me olvidé de vivir Tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu amor No la quiero Pero si sin ti Dejado atado a este amor Atado a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a beso Has dejado en la que todo es mi sentido Esa prueba en la que todo es mi sentido Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has dejado en la que todo es mi sentido Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso Es importante Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu amor No la quiero Si sin ti Dejado a mi atado este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído Y en el agujero de tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Vilas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos dedos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Música 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 Las cosas decían que eres mía Ya todo ha sido conmigo Desde que me dejaste yo no sé Porque la ventana es más grande Siento amor, yo ya no que estás En nuestros cielos, no mar o de la casa Si no estás cruzado este amor, que no te acabe Siento que tú estás en esa estrella El rato que estás Nunca sabía que fuiste mía Así trazada Me dio sufrir porque en mis ojos Una lágrima Querida querida, vida mía El flujo del mundo que veía Si amas será culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? Yo no sé El rato que estás De nuestros cielos, no mar o de la casa Si no estás No sabes de amor Que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El rato que está Más triste, la vida mía Nunca sabía que tú estás en esa estrella Triste, la vida mía Triste, la vida mía Triste, la vida mía Mas siempre serás E te iría Na vida mía Na vida mía Na vida mía No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Y quiero seguir así, júbete de tus caprichos, para que quererte tanto ir, para que tanto deseo, para que esté el loco amor. Que lo quiero y no lo quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.